El gobierno del presidente Gabriel Boric nuevamente sale a señalar a puertas de un proceso electoral que van a efectuar una eliminación y una condonación del crédito coronal del Estado. Nosotros le pedimos al gobierno que esto lo haga de manera responsable, porque todos sabemos que si es una reforma tributaria, esto va a ser absolutamente imposible. Por lo tanto, le preguntamos al gobierno cuándo va a condonar, cuánto va a condonar y de qué manera va a realizar esta eliminación. Necesitamos que la condonación se haga ya mismo, que partamos mostrando una voluntad política que el presidente Gabriel Boric puede realizar y puede realizar con las herramientas políticas que él tiene como primera autoridad de este país, como presidente de la República. Y recordarle que el día 6 de abril del año pasado le presentamos una carta en la moneda solicitando que muestre una voluntad de terminar con el crédito, eliminando la retención de la devolución de impuestos, algo que ni siquiera fue respondido. Así que le pedimos al gobierno que vaya más allá, que presente un programa antes de marzo, un programa que sea políticamente construido también con las víctimas del endeudamiento y que también exista una responsabilidad fiscal detrás, porque hasta ahora nos pasa de ser un titular más, un anuncio más, de algo que hasta ahora, en más de dos años, no han sabido concretar. Gracias.